Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, seguimos con la serie esta que tenemos aquí de la expansión de The Witcher 3 Blood & Wine y justo estamos aquí porque así ya nos ahorramos el viaje de tener que ir una para otro para hacer una misión, porque vamos a hacer una misión hoy en concreto y pero antes bueno deciros que he estado completando estos contratos del carmalengo este tío nos han dado 500 porque si os acordáis en el anterior capítulo hicimos solo uno hice cinco más y así me dio 500 bueno un dinerillo extra y mirando puntos de intereses y eso he conseguido una nueva un nuevo set de armadura brujo este armadura felina de gran maestro pero bueno a mí lo que me interesaría sería osuna o sea armadura osuna maestro pero no sé si hay y no hemos encontrado yo por lo menos no encontrar nada de ninguna armadura bueno a lo mejor es que también pueden venderlos los mercaderes y eso no sé bueno ahí tenemos una misión pero bueno primero vamos a hacer las misiones que tenemos en el menú y hoy creo que íbamos a hacer dos de 36 este hasta que el brujo no se pare y está vamos a hacer primero está y creo que estaba por aquí al lado por eso guardé aquí si derrota otra vez goibros hay muchos tíos que se llaman goibros no eso son referencias a monkey aileron y ahí dice el señor pera bueno milton era que ha caído lo mató la bestia que por cierto después de estas dos misiones a ver si nos da tiempo hacerlas hoy podemos hacer a la principal es que la principal es el nivel 39 que son peleas hostia por fuera bromas pero ese tío hombre se parece a gai bros gai bros triple que es del monkey island pero pero no sé si es un easter egg o qué gai bros un nombre curioso si puede ser esto un easter egg o un guiño a moika island hostia pues sí es un es un easter egg porque dice sus golpes son tan violentos como sus como ingeniosas sus réplicas que bueno el que para ella ha jugado al monkey island hay una parte en la que hay que hay que pelear no y bueno un pirata pues pues digamos que pelea de forma peculiar no y como dice aquí también se pelea pero también con replicando le nos va conciendo frases o insultando al rival esto esto es esto tiene que ser un easter egg venga vamos vamos todo a cien bien, vamos a empezar oh, mi abuelo se desplaza como un ratito de carne vamos a seguir con esta batalla ridícula soy un top taunter, el mejor alrededor no se puede ser golpeado por algún hound inbred Joder, pues definitivamente sí que es un easter egg, ¿eh? Mira, y él tiene un pendiente y todo, así como de piratilla, así que tiene que ser un easter egg. Ah, y tenemos que replicarle. Hostia, qué bueno, tío. Esto es un easter egg de la hostia. Estamos ahora mismo luchando, pero con réplicas, como en Monkey Island. Esa estorma no confunda la cosa. Sí, mira, es que hay que encontrar una réplica que además siga con la frase y que rime. Supongo que será esta. Hombre, si dices esto, a lo mejor peleas contra él y ya está, pero esto es más divertido, joder. Un easter egg muy bueno este. Esta, supongo. Aquí se le ha acabado ya. Hostia, qué buen easter egg, tío. Hostia, qué bueno, tío. Two more champions to defeat before you can challenge the maestro. Still Waters is to be found in Oatville, not far from Mount Bank Alley, while Colossus fights in the largest courtyard in San Sebastián. Vale. Hostia, pues me ha encantado esto, ¿eh? Nadie me ha ganado nunca haciendo bromas. Es un gran problema en China. Bromista y se se acabó. Es como en una parte que se tiene que enfrentar a una... Bueno, no voy a decir nada porque si no lo habéis jugado a una chica. Y la forma de vencerla no es solo... pues atacando con la espada, ¿no? Sino diciendo frases. Hostia, muy bueno este punto, ¿eh? Vale, voy a echar un vistacillo rápido, ¿eh? Hostia, pues con este hay... Hay contrato, pero... Ah, mira, diagramas. Pues aquí podemos coger diagramas. Pero supongo que será una misión que tenemos. A ver... Si vende a lo mejor diagramas... Con algún mapa o algo que dijese. O no lo he mirado. En todos los comerciantes que hemos visto. No, nada mal. Pero bueno, eso ya lo miraré yo, ¿vale? Porque eso... No creo que sea divertido de ver. A ver, venga, vamos a la siguiente pelea. Joder, mola esta ciudad, ¿eh? Bueno, y en el palacio todavía no hemos entrado. Supongo que entraremos... Haciendo alguna misión principal. Vale, parece que es aquí. ¿Puedo guardar? No sé. ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¿Por qué el caballero no dice nada? Pues porque se llama Matakayan, ¿no? Me gusta saber a quién me pongo. Esta noche no revelará su nombre o su nombre. No dirá nada de todo. No una palabra. ¡Venga tu curiosidad, señor! Una vaga de noche no es una promesa idólica. Aún las aguas se descargarán tanto el suelo y el caballero. Hasta el tiempo como uno lo derrota. Así que, ¿te lucharás o no? Vamos, que le ganamos y revela ahí todos, ¿no? ¿Quién es? Venga. Sacamos por lo menos 100 de pasto. Y no habla el cabrón. Y me mola como lo presentan todo, tío. En Toussaint. Como es todo muy caballeresco y demás. Las peleas creo que no han cambiado. Son igual que la anterior expansión y el juego. ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, pues es una tía. Por eso no he revelado. Bueno, está bien, está bien. Vale, derrota a Colosso en una pelea puñetazos. Bueno, lo mismo, ¿no? Colosso, esto a lo mejor es un Colosso de verdad y es miedometros. Mejor que bueno ni está en la ciudad, tío. Vale, parece que es por aquí cerca. Puerta de los Toneleros. Vale, rodeando esto. Vale, seguro que es aquí, en el recinto este. Mira, este es el Colosso. ¿Cómo está la peña aquí? Cana rizada, ¿no? Ah, era el año más de todo. Vagajundo. Cana rizada, de todo macho. Eh, Colosso, se llama así. Colosso. Interesante es el monaco, ¿no? ¿O es eso que su madre le llamó de la muñeca, también? ¿Por qué no tendría? Colosso. Se saldría con orgullo y pasión. Así que, ¿verdad? Sí. Venga, 100. ¿Nos sacamos por la mano de un dinerillo? Ah, burro. No estoy interesado. Muy rápido, estoy. Muy rápido para ti. Seré un knack patiwack. Aquí es tu brazo. ¿Dónde está el deporte? ¿No quieres luchar? ¿Por qué me interesa buscar a los desafíos, entonces? Pazando mi tiempo. Oh, un poco testigos, ¿no? ¿Un witcher? ¿Verdad? Vamos a hacerlo así. Si tú traes tres disparos y me traes tu camino, te ganes. Pero no puedes mirar. No una vez. Solo deflecí mis disparos, ¿sabes? Prends tres de ellos y te daré doble tu valoración. ¿Tienes sentir tan orgullo? No. Solo sé que no puedes hacerlo. No uno ha hecho el esfuerzo. Es demasiado rápido, ¿sabes? Así que, ¿verdad de intentar tres disparos? Vale. Vamos a intentarlo, a ver. No tendrás ningún problema deflectora unos disparos. ¡Eso lo obtengo! ¡En la última vez, uno con el alma de un esportista! Ahora, escucha. Las reglas dicen que no tienes que empezar tu parro hasta que me coquí mi dedo. Estando con tus guardas, no permitido. Pero puedo esquivar y eso, ¿no? Pero espero que pueda esquivar, porque si no... Vale, uno. Dos. Y tres. ¡Hala! Increíble. The Witcher has parado Colossus' blows. No one's ever managed that feat. Here's your Jew. Prends. You've earned my esteem, sir. We've not seen such a feat in years. And thus, you've secured the right to challenge the maestro himself. You'll find him by the docks. Bueno, por lo menos... Cambian un poco, digamos, lo de las peleas. No es todo el rato lo mismo, sino que te... Te intentan... Bueno, en los anteriores te intentaban... Sobornar y eso. Pero... Aquí por lo menos te cambian un poco. Eh... Vale, esto. Puños de furia to sand. ¿Hacemos esto o hacemos lo otro? A ver, ¿dónde está este tío? Joder, está un poco lejos, eh. Hombre, vamos a hacerlo. Hombre, aunque sea nivel 40... No creo que nos lleve mucho, ¿no? Es ir todo lo rápido que pueda. Cuéntate. No me acuerdo. No me preocupes si fuera un pecado sin delete. Y... Eh... Pues no he estado aquí, ¿no? Todavía no habíamos estado aquí. Mira, hay un laguero. tabernero y un comerciante. Bueno, por lo menos hemos descubierto un poco esta zona. Mira, aquí parece como mercadillo, ¿no? Incluso cambia el color aquí en esta parte. ¿No veis como que está más nublado todo? ¿Cómo que no puedo guardar? Ahí. A ver si es una sola pelea, supongo. O sea, un... No, 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 no. No, 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 no. Venga. Sí, claro, así gana, ¿no? El cabrón. ¿Qué cabrón? Pues esto parece complicado porque vamos a estar... Va a estar que era el borracho. Bueno, a ver si esto nos complica mucho el tema. Vamos a pelear borrachos. ¿Por qué no? Bueno, simplemente la cantidad de pues se tambalea un poco. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ah bueno y te cambian la cámara tío, se va moviendo la cámara, se mueve la cámara sola ¿dónde estás borracho? bueno sí, a darle al drinking ¿no? anda mire, nos dan un trofe joder, estamos borrachos ¿no? vale, quiero ver esto del trofeo a ver qué que es aquí ah bueno, simplemente un trofeo, que tampoco pues bueno, que no hace nada ¿no? ahora voy a mirarlo otra vez por si acaso no, no hace nada, bueno pues a ver, vamos a hacer la de 36 36 y supongo que haremos ya misión principal porque la estamos dejando de lado y estas de 37 las haremos después de hacer la principal, lo que sea vale, ¿a dónde cojones vamos? joder, creo que no hay ningún vamos aquí, porque moviéndonos entre la ciudad a ver si podemos salir aquí bueno, que nos quedamos ahí, venga joder, mira que bonito la expansión ¿eh? lo digo siempre, pero joder mira, a lo lejos del palacio, ahí supongo que que iremos algún día, como misión principal o si no por mi cuenta ya ya veré, a ver vale, a ver aquí que está al lado vale, parece ser que nos va a dar tiempo de hacer estas dos misiones hasta que el brujo nos separe encuentra a Charles Lanzano en el bendignador resabido hasta que el brujo nos separe es curioso tanto borrachos, tío en todas las tabernas no, 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 no There you should no, 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 no... no, 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 no No hay nadie que ha podido tomar los pasos, aunque todos deben escuchar el ruido. He tomado el tema con el guarda de la ducal. Ellos dicen que no han encontrado nada, pero no estoy seguro de que han podido mirar. ¿Qué hay que hacer? ¿Puedo mirar sobre el cemité yo mismo? No, los ruidos. Los ruidos, ¿es bastante regular? Cada noche, vivo al lado de la puerta. Lo escucho muy fuerte y claro. Como si, a través de un horn, alguien se acercó en mi ojo. ¡Aaah! ¡Hawk! ¡Uuu! ¡Ferk! Y luego, ¡wag! ¡Hud! Como si, otro bebé se acercó a la pintura primero en una caverna. No sé exactamente lo que dices. A ver, ¿cuánto ofrece este tío? ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? ¿Vale? ¿Qué te gusta? ¡Joder! ¡50 tío! ¿En serio? ¿Vale algún trato de mierda? No me jodas. Por 50. ¿Para qué voy a negociar tanta mierda? O sea... Si nadie ha sofrido nada. Si nadie ha sofrido nada. El que nos den poco dinero puede ser que no sea nada. Simplemente. Incluso. Que sea una tontería a lo mejor. Me casé con un zoqueta tonto. Madre me advirtió. Y... Aquí las cosas que le pasan a la gente, tío. A ver... Ah, que el cementerio está aquí. Y aquí es donde se oyen los ruidos. No puedo escuchar nada. Pero podría querer mirar, por lo tanto. ¿Qué es lo que le pido? Vale. En busca del origen. Aquí parece que hay algo. Parece que son unos borrachos y ya está, yo creo. Este tío se ha montado sus películas ahí. Mira, por ahí veo algo rojo. Pero por si acaso estoy... ¿Y esto? Puerta de Metina. Debería ser un precio después de ese. Vale, he visto algo por aquí. Ya está. Excavadores de tumbas también. El problema es... Los roberos no usualmente llaman y llaman mucho. Claro, eso también. Vale, por aquí no parece. No sé si ir dando el rodeo, a ver... Vale, vamos a seguir las huellas. Vale, vamos a seguir las huellas. ¿Pololos? Vale. Vale, tenemos que esperar a la noche. Tío. Vuelve al cementerio por la noche. Vamos a sacarnos por aquí. Más o menos en la entrada. Vamos a meditar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Como que hay unos cuantos ahí. Margot, están aquí al lado tío, están los enemigos ahí no, esto no será lo otro vale, seguimos bajando supongo miralo, esos están aquí son estos que están aquí haciendo no... ¡Suscríbete! 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 Fart better to stand at the door of Lipioda's temple, mumbling prayers from dawn till dusk Ingrid, I prayed for you, that your would cast off the yoke of gambling Madre mía, que al final eran dos tíos, bueno, dos fantasmas aquí discutiendo, tío. Hostia, que cabrón. Madre mía, que discutía. Madre mía, que discutía. Madre mía, que discutía. Madre mía, que discutía. Tengo que sacar de aquí un modo. Legalmente hay quien es esta cripta. Madre mía. 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 Los very cards at the tournament in Belharvan are still your life. It's your fault, you pox incarnate, that they stabbed me to death. They murdered you for your debts. I had nothing to do with it. Come, I heed this good book-thumping wench. Mind, I know well where she hit those cards. I'll tell you myself as soon as you've removed her. Ah, need to think about it. All right, gotta move one of them out. Thus spake the prophet Lepiota, thou shalt not play for coin. After which he promptly added, for you shall have none left for me. Heretic, shut your mouth. I shall speak to you no more. No, no, it is I who shall speak to you no more. What? A ver, los dos son unos cabrones. Y creo que la baraja de Wind me la van a dar. Sake a quien saque. Así que una partida sacaré a uno y otra partida sacaré a otro. Esta partida a quien sacamos. ¿Al Corentin este o a la tía esta? Mira este. Ehm... Vamos a sacar al tío. Venga. Igualmente hemos guardado. Así que... I see you fell for that pious, tart, drivel... ¡Drax! Ah, bueno. Entonces, escúchame. Tengo una solicitud. Fue un buen amigo y me meto en la Cámara de la Sociedad de Gwent de Beauclair. Está justo alrededor del corner. ¿Tienes un miembro? Eso es solo eso. No lo hubiera sido. Pero... Me gustaría que hubiera sido. Y acompañarlos en la muerte no debería preocuparse a nadie. Pero tenemos que cumplir un deseo suyo, ¿no? No me preocupa. Lo haré. ¿Dónde está esta cámara? Ah... Once you enter the catacombs, go straight. The chamber will be on your right near the corridor's mouth, and I thank you. Eso sí, como la tía no nos de las cartas, cargo la partida otra vez, eh. Toma. Toma, por culo. Dale, cojón. Bueno, sí se supone que es por aquí. Cama privada no es muy... Ah, mira, pues es esta. Que siempre salen las mejores cartas. Eh, tinte amarillo. Bueno. Es por la cámara para encontrar el lugar donde colocarla. Vamos a... Echar un vistazo a ver si podemos lootear algo. Por aquí. Es que es muy largo esto, tío. O sea, muy grande. Ya vendré yo aquí. A echar un vistazo a ver si vamos a ir a la misión. ¿Estos? ¿Estos? ¿Están también buscando ese club de Gwent? ¿Qué diablos de poca? ¿Quién eres tú? ¿Quién te envió? Tienes tantas preguntas, tienes tantas respuestas. Sería rico, sí. Coño. Toma por cuero, tío. Y sé que hemos venido aquí de buenas, pero parece ser que no entienden, tío. Enfrentarse contra un brujo macho. Vale. Armadura. Colocar. ¿Y esto qué es? ¿Las cartas? Oda al Wind. Propuesta número 7 para el himno de la Sociedad de Amigos del Wind de Boclair. Estribillo. ¿Pero qué coño es esto? Hostia. Pero yo quiero cartas. Eso. Ya iba a visitarla yo por mi cuenta, porque si no nos hubieran dado la opción, me hubiera cargo partida. Que me debe unas cartas. A ver, vamos para allá. Una monta, has llegado. Ahora, ¿dónde te lo tenemos cartas? Revolución la ciudad por el corpus gate. Entonces, vamos a hacer. Mi casa es fácil reconocida. Un árbol atends el signo de la puerta abuela. El árbol en el letrero. Sí, ¿la llave? ¿Ahora qué? Ya no tienes nadie con el que discutir, ¿eh? No te preocupes. He encontrado un buen lugar. Debería sentir bien a casa. Adiós. Al final también los que discuten se quieren muy en el fondo. He buscado una casa que tenga un letrero con un árbol más allá de las murallas de la ciudad alta. Vale, además ya sabemos que aquí hay una cripta. Y mira el sepulturero. Vamos a hacer que sea de día. Y vamos corriendo para allá. Cogemos las cartas. Cobramos las recompensas que son 50. 50 coronas de mierda. Pero bueno, por lo menos, claro, conseguimos las cartas. A lo mejor esa es la recompensa de esta misión. Un letrero con un árbol, ¿no? Al lado un rosal o algo así, ¿eh? No vemos nada. No vemos nada. Si tienes que ver con su árbol, ¿no? No vemos nada, Keeper, ¿no? O al Código es un árbol? No vemos nada. No vemos nada, ¡no! ¡No vemos nada! ¡No vemos nada! No vemos esto! ¡Ahora! Aquí. Obviamente no podemos entrar por aquí. Y encima el medallón vibrando. Ah, vale, por aquí. ¿A que no se ha timado esta tía? Lo estoy viendo, eh. Llave. Joder. Joder. Vale, esto no me lo esperaba. Hay insectoides. OK. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para acá! ¡Suscríbete al canal! ¡No se han puesto ni siquiera en pantalla las cartas que hemos ganado! ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno ya va tocando hacer alguna principal que está según este sería segunda misión principal que hacemos así que todavía nos quedará bastante y esto sólo puede quedar uno no encontró nada de información de que es esto ya miraré más pero bueno así que la dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo de The Witcher 3 Plot of Win hasta el próximo ¡Gracias!